Dentro de los títulos decía yo que vayamos palpitando ya lo que se viene para el fin de semana y una de esas actividades es el rally, que tanto gusta, que tanto apasiona en la provincia de Catamarca y que siempre decimos lo mismo, ¿no? Catamarca es una provincia bastante, pero bastante fierrera. En línea está el presidente de la Federación Catamarqueña del Deporte Motor, el señor Jorge Acevedo. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿tanto tiempo? Un gusto para vos y para toda la audiencia, querido amigo. ¿Cómo andan las cosas, Jorjito? ¿Todo bien, tranquilo, en la Federación? Mirá, acabo de venir de Paya Huayco. Andamos realmente a mil por hora porque a último momento te surgen mayores costos de esto, mayores costos de lo otro, mayores costos. Y es todo un número hoy, el automovilismo. No estamos dando cuenta, ¿viste? Porque los números como venían, venían bien. A último momento empiecen a levantar una serie de cuestiones y es realmente preocupante. Pero la carrera se lo va a hacer bien, está muy bien orquestada. Vamos a usar el 90% de caminos de propiedad de la Asociación Autopolítica en Bato. Es un rally, super rally, campeonato provincial que así vamos a hacer en toda la provincia de Catamarca con tres fechas y se va a incluir el campeonato del NOA. Jorge, ¿obedece a una cuestión económica o a qué que se haya concentrado tanto, que se haya ajustado tanto esta primera fecha? Porque, a ver, entre el hueco y cartódromo va a estar toda la actividad de sábado y domingo. Sí, no, bueno, evidentemente la contracción económica que tiene la Argentina y que estamos pasando todos nos ha llevado a hacer un rally, un rally más chico, un rally, bueno, a nosotros se nos da por tener la propiedad, por tener el cartódromo, que va a ser una verdadera fiesta. Temprano ya girando con los autos de seguridad, dándole tono a la fiesta el día sábado. Evidentemente, la cuestión económica le pega muy fuerte al automonismo deportivo, no solamente acá, ¿no? Vos ves lo que están confirmadas tres fechas del TC y del turismo nacional también, que están ahí, y la Serie A tiene que ya lanzado, según ellos, el primer semestre del rally está cerrado. Yo creo que no es tan así, hay mucho de prensa en todo esto, pero cuando vamos a los hechos nos estamos dando cuenta de los números, los números no son los que nos veníamos planteando hace 15, 20 días atrás, hay apoyo, apoyo privado, gente aquí, en el tema este, puntualmente, acá ha habido gente como, bueno, la municipalidad de Ramón Trescu que está dando una mano, se firmó algún convenio bilateral, donde también van a poder usar el cartón, porque ya lo venían usando anteriormente, y bueno, la gente de Lambato está poniéndole todas las pilas, ¿viste?, para que esto realmente sea una fiesta del automovilismo, y tratar de conseguir canjes publicitarios, tratar de bajar los costos, los costos, lo que pasa es que en el tema de la seguridad no podemos bajarlo, en el tema de la seguridad nosotros somos irrespetuosos, desde la federación, desde el primer día nos propusimos, primer día, primero empezar a poner a todo desde el punto de vista administrativo, que ahí la vamos llevando, y ahora con esta primera carrera vamos a ver cómo sale, y si esta modalidad es la modalidad que realmente tenemos que usar durante este año, que evidentemente va a ser muy duro para el deporte motor, que es un deporte evidentemente caro, es un deporte que te lleva a sus muy buenos costos en la parte de la seguridad. Seguro. Yo tengo que agradecerle al gobierno de la provincia, que estamos dando la mano, pero también como dirigentes nos tenemos que poner y saber perfectamente bien en la Argentina que estamos viviendo. Seguro. Bastante duro todo. La verdad que sí. Jorge, ¿en cuántos autos estiman la participación para este fin de semana? Mirá, yo no tengo la planilla en este momento, la planilla la tira gente de la Asociación Autopolítica en Bato, pero creería que va a haber... Nosotros ahí con ese rally bien comprimido que tenemos con 30 autos, pero estaríamos muy bien, te aviso, estaríamos muy bien. Largar un campeonato provincial con 30 autos acá en Catamarca, autitos de primer nivel, yo te digo, estaríamos espectacularmente bien. Bueno, si son más, Dios quiere, pero con 30 autos yo creo que estaríamos bien. ¿Están terminados los tramos, Jorge, lo que es el hueco y Campanas del Rosario y después el cartódromo? ¿Está todo listo en ese sentido? Está todo listo. Yo acabo de ponerle casualmente, ayudando a la gente de Abato, acabo de marcar absolutamente todas las mesas, las banderas, para que nadie se confunda. Y bueno, también orquestando todo el esquema de payahuaico, de cartódromo, que es algo novedoso. Vamos a alargar desde atrás, se larga desde, ¿te acuerdas del viejo autódromo? Vamos a abrir la primera entrada mañana y se larga desde, sería el tobogancito que teníamos, al revés, se hace una chicana cuando se entra al cartódromo y se gira en dos oportunidades cada vehículo de competición. O sea, creo que va a ser una muy buena fiesta, van a tener que manejar finito en el asfalto, está asfaltado por la edad provincial, está bacheado también, se han hecho los pianitos, se ha hecho absolutamente todo, se ha puesto una bomba, mañana creo que colocan la bomba, donación de una firma muy religiosa de Catamarca, como es Antonio Fevedelo, que también nos donó un tanque para la aceleración, porque también se robaron el tanque en la aceleración y nos dejaron una aceleración totalmente desmantelada. Y bueno, así poniéndole todo lo que a uno le gusta del autoboblismo al autoboblismo en esta época tan pero tan dura. La verdad, la verdad que sí, la verdad que sí. Jorge, y la otra pregunta, porque, a ver, estaba haciendo un poquito de memoria y en realidad hubo dos carreras ya relacionadas con el rally en la provincia de Catamarca. Vos sabés bien del grupo de rallyceros y el parque automotor que tuvieron ha sido muy importante, ¿no? Hablamos de 60 autos. Sí, un poquito más en la última fecha. Sí, pero esto es como todo. Amigo, cuando vos durante siete años dejas caer una institución madre como es la fiscalizadora del deporte motor en la provincia de Catamarca, y algo pasa. Hay chicos que nunca han corrido todavía con la federación, ¿te das cuenta? Hay una generación completa de chicos que no saben ni qué es la federación. Esa es la verdad. Y nosotros hemos perdido algo fundamental. Yo te escucho algo con el boxeo, con el baque, con un montón de disciplinas deportivas. Sin federación no vas a tener un deporte de crecimiento. No vas a tener esa vara de sustentación que te levante el deporte hacia otro ámbito, ámbitos nacionales, ámbitos internacionales. Tenemos que ser maduros en eso. Tenemos que volver a las instituciones. Tenemos que saber que la Federación Cataluña del Deporte Motor es la que agige los destinos del deporte motor en la provincia de Catamarca. No la podemos pasar por arriba. Somos chagos, como se llama bien, somos chagos dirigentes de toda mi vida. Nos hemos hecho en el alcoholismo deportivo. Hemos tenido la oportunidad de estar y ser directores y dirigir calles nacionales en otras provincias. Incluso en el extranjero también. O sea que tenemos que volver a la institucionalidad de la provincia. Está bien. Con los seguros, como realmente tienen que ser los seguros. Tener la Asociación Argentina de Volantes, que es una mutual de los pilotos de Rally, de todos los pilotos en la Argentina, que hoy la tiene la Federación, por medio de Lula, que está como profesorero de la Federación, a su vez es el regalo de la Asociación Argentina de Volantes, en Catamarca. O sea, nos tenemos que empezar a acostumbrar a que esta disciplina deportiva, que es de un alto riesgo, es federada. No porque hace siete años la Federación no haya dado, y la hayamos recuperado recién fines de diciembre, esto va a seguir siendo cualquier cosa. Acá nosotros hemos venido para poner orden. Está bien. En eso estamos. ¿Por qué? ¿Hubo un acercamiento con Rallyceros? ¿Hubo alguna charla con los muchachos? Digo, porque ya se viene una nueva fecha, ¿no? El 10 de mayo en recreo. Sí, también. Bueno, yo he visto que hay por ahí algún intendente que quiere suplir al tema federativo, ¿viste? O sea, cualquiera con poder. Primero, van a la municipalidad. El muchacho tiene que regirse con su carta blanca, para eso fueron electos intendentes, ¿viste? Y la fundación tiene que regirse con los reglamentos del deporte motor provincial, nacional e internacional, como lo manda el automóvil subargentino. Nosotros somos el automóvil subargentino en la provincia de Catamarca. Por lo tanto, no podemos ser, no tenemos que laburar en conjunto. Municipalidades, federación, o sea, no puede haber una competencia. Es leal. Son diferentes cajas. Nosotros no debemos para hacer nada. Y las platas de la municipalidad son de todos los contribuyentes de cada uno de los sitios. O sea, nosotros somos una institución civil. No las podemos pasar por ahí. Otra, Jorge, pensando en el cartódromo, ¿se puede pensar un campeonato catamarqueño ya fijo como lo tiene, hablando de Carti, ¿no? Como lo tiene Santiago del Estero y La Rioja. Se están reuniendo los chicos. Ya el otro día tuvimos una pequeña reunión en el cartódromo con cuatro de ellos. Ya se están reuniendo. Y creería que en la semana que viene va a haber una reunión a donde se va a definir y vamos a hablar para empezar un petit torneo y impulsar lo que nunca se tendría que haber parado en Catamarca, que es la escuelita de karting, de los estilos, ¿te das cuenta? Porque ahí nace el verdadero piloto. Ahí nace el verdadero piloto. Seguro. Así que creería que todas esas cuestiones, la semana que viene yo creo que ya vamos a tener algo claro, claro, qué día comenzaría el campeonato y quiénes son los que lo van a manejar al campeonato. Quiero decir, ser gente que realmente sean del karting y fiscalizados por la Federación Catamarqueña del Deporte Motor con la licencia nacional. Para que desde chiquititos tengan la conducta necesaria para subirse a un auto de competición. No hay mejor escuela de pilotos que aquellos que comienzan en el karting, ¿no? Por supuesto. Jorge, la última por una cuestión de tiempo. Mirá, tenemos tantas preguntas. Vos lo sabés bien, sin pensar en el auto, porque digo, cada uno gasta lo que puede de acuerdo a cómo quiere preparar el auto, todas esas cosas. Pero hoy, hoy por hoy, para estar en línea de largada, ¿cuánto tiene que gastar un binomio? ¿Cuánto le cuesta ponerse en línea de largada un binomio? Mirá, hoy aquí, por ejemplo, para ir a correr, yo estuve fiscalizando Belén hace un mes y día y hay pilotos que tienen que poner casi un millón de pesos para correr. O sea, yo no sé cómo hacen, la verdad. El que tiene, tiene. Y hay mucha gente que lo hace con muchísimos sacrificios. Respeta profundamente. Pero la verdad, yo no sé cómo se hace para juntar entre 700 y un millón de pesos para hoy participar dentro del deporte motor, ¿no? Sí, la verdad es. Dentro de los ralles, de los nuestros que estoy hablando. Yo estoy hablando de otras categorías nacionales que tienen presupuestos totalmente diferentes a los nuestros. Hablando de lo nacional, Jorge, la última pregunta. ¿Qué se sabe? ¿El rally nacional va a pasar por Catamarca? ¿Se va a hacer rally de poncho? Mirá, el rally del poncho fue presentado oportunamente cuando Fernando me habló, me habló en dos oportunidades. Antes ayer me habló de nuevo. No está cerrado todavía la fecha del campeonato argentino. El rally tiene las seis fechas. Yo creo que una cuestión sanitaria que el público conocimiento no podíamos lanzar ahora, ¿viste? El tema del rally nacional. Yo creo que la gente está preocupada por otras cuestiones en este momento. Así que, bueno, después de que se corra en Jesús María el campeonato nacional del rally junto al sudamericano, conversar de nuevo con la escarlata a ver cómo cierra los últimos seis meses de la temporada. Mirá que es un hecho que se espera mucho en la provincia de Catamarca, Jorge. Ojalá, ojalá que se pueda hacer el rally nacional en la provincia de Catamarca. Ojalá. Ya le hemos presentado a la ministra de turismo, deporte y cultura absolutamente todo. Bien. Al secretario también. Así que, bueno, estamos esperando que nos llamen para conversar sobre el tema, ¿viste? Ojalá, ojalá que pueda ser. Es algo muy importante y es muy caro a los sentimientos de los catamarquenos. Totalmente. Es muy fierrero, absolutamente fierrero. Totalmente de acuerdo. Así que me queda invitarlos a Radio Valleviejo para que transmitan parte del rally. Es emocionante escuchar al rally desde la radio. A mí me encanta escuchar desde la radio el top referencial de cada uno que componen los equipos deportivos de Radio Valleviejo. Seguro que sí. Bueno, Jorge, un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo. No, un abrazo grande a ustedes y tratemos de resalve a nuestra Morena del Valle para todos nuestros hermanos argentinos que la están pasando bastante, bastante duro. y tratar de trabajar socialmente también con el automovilismo. Seguro. Seguro que sí. Tratar de ayudar a la gente a la gente que la está pasando mal. Un abrazo grande. Buenas noches. Bueno, charlando un ratito con nosotros el presidente de la Federación Catamarqueña del Deporte Motor el señor Jorge Acevedo.